los tiempos y las ofrendas para no serle de tropiezo a nadie hermano a lo mejor se lo regalaron aquí llegó el hermano ángel una vez y me dice pastor me regalaron tremendos roles pero no me lo pongo estoy orando al señor a ver que quiere que yo haga con él y un hermanito de la congregación agradecido hermano por lo que Dios estaba haciendo y escuchando la palabra de esa enseñanza que estaba recibiendo de parte del pastor ángel hermano mire le dieron tremendos roles agradecido y si no pregúntele a mi esposa que se bajó de sus porque estaba agradecida y después oímos por ahí que andaban bendito sea Dios el hombre que desea un espado buena obra desea pero es necesario que el hombre sea decoroso por dentro y por fuera hermano yo no puedo andar con la con tanta ostentación hermano una ostentación hermano que raya al límite de lo estrafalario yo no aquí tengo un ya no quiero un Mercedes Benz no ya no quiero el el Dodge Caravan que tengo ahí sino que ahora quiero un Mercedes 500 deportivo y blanco o rojo o amarillo ah no ya no quiero un Mercedes y la congregación eso y entonces y quien me va a dar un un Rolls Royce ah un Rolls Royce si para el pastor para el pastor se lo merece todo merece te están quitando la lana la Biblia dice que a los a los maestros a los pastores hay que tenerlos en estima y honrarlos eso lo dice la escritura pero si yo voy a recibir algo hermano que vaya a ser de tropiezo para alguien yo no lo uso mire hermano hay pastores con 7 carros hermano y no cualquier pedazo de carro no es el el GMC que vos tenés o el Toscarabán que vos tenés que a veces se bala porque le falta el aceite o que le falta o que se le apaga porque tiene demasiado aceite no hermano ya no quieren eso ya quieren los otros y tienen 7 uno para cada fin de semana o uno para cada día hoy salgo en el Rolls Royce y mire hermano sabe todo mire hasta tienen tremendos collares hermano de diamantes amén y a ustedes les quitaron manos los dejaron pelados les dieron hermano palo amén no se dejen dar palo hermano si eso lo comprueba de ese gusto gloria el hombre que desea obispado buena obra desea hermano tiene que andar con decoro necesito un Liber Jet pastor que es un Liber Jet un Liber Jet es un avión ejecutivo hermano donde caben solamente 6 o 7 y los 7 van en el confort pero van a millones allá va el pastor allá va el pastor ay pastor para ir a hacer la obra para ir a hacer la obra coja los 10 o 14 millones de dólares que vale el Liber Jet hermano y sáquelo y empiece a plantar iglesias hermano pero donde no va nadie vaya y usa ese dinero y montate en una aunque sea primera clase que te vale 600 dólares vaya a ver cuánto vale una clase ejecutiva hermano 700 si acaso y 14 millones usted puede montar en avión en primera clase hermano el resto el resto de su vida amén no es que yo soy hijo de un rey si pero tu decoro está siendo de tropiezo a los hermanos y cuando fuiste llamado viniste hermano con las nalgas peladas viniste entonces para que para hacer ganancias porque aquí hay un requerimiento hermano ahí lo voy a mostrar y si me da tiempo lo vamos a estudiar y si no lo dejaremos hermano porque los requerimientos tienen que ser claros hay que hablar con claridad hermano hay que estudiar bien hermano no vamos a empezar a a picar un poquito aquí otro poquito así nos llevemos 4 o 5 semanas gloria a Dios ¿por qué hermano? porque es que estamos siendo llamados y anhelamos el llamado al pastorado porque muchos aquí están llamados hermano pero Dios nos nos dice que hay que cumplir unos requerimientos primero alabados sea Dios miren primero de Corintios hermano y estamos hablando del decoro alabados sea Dios primero de Corintios y versículo capítulo 12 ay santo pastor usted estaba fuerte hoy no hermano usted no está fuerte estoy predicando lo que dice la escritura estoy tratando de entender lo que significa la palabra decoro hermano decoro para aquel que es llamado pero cuando está llamado hermano siga mostrando decoro siga mostrando decencia siga comportándose modestamente hermano porque eso también explica ahí la escritura hermano hay cuatro palabras para significar cosmio y cosmio hermano es eso hermano decoro modestia hermano yo no puedo andar con modestia cuando estoy mostrando horrores aquí cuando estoy mostrando un anillo de diamante o estoy mostrando un cartier o estoy mostrando lo que sea toda esa ostentación hermano eso no es modestia eso es tropezadero amén fíjense si los hombres de Dios hermano andan con ostentación y Dios los ha bendecido hermano pero siguen modestos alabados sea Dios primero de Corintios capítulo 12 verso 23 y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que nosotros somos menos decorosos se tratan con más decoro eso es una parte paremos ahí pues vamos a leerlo mira el 22 para que entendamos bien el texto hermano antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios los más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro hermano y es que esta palabra que está siendo usada aquí hermano desde decoro es que es significa hermano que los más débiles son los que deben recibir que deben comportarse hermano ahí lo vestimos hermano lo enseñamos y ellos nos enseñan pero miren es que este miren lo que sigue diciendo el verso 24 para que terminemos porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad ay Dios mío hay hombres que no tienen necesidad hermano y son supuestamente más decorosos pero los más débiles hermano son los que reciben más decoro alabados y a Dios el 24 no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas los terceros maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas son todos apóstoles son todos profetas todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas interpretan todos procurad pues los dones mejores mas yo os muestro un camino aún más excelente y cual es el camino más excelente el amor porque el decoro hermano es importante que nosotros entendamos bien que el decoro no solamente es postrarnos por fuera sino por dentro hermano porque hay pastores que no se les puede ni arrimar hermano porque mire se lo comen a uno de un grito y no solamente de un grito sino que le hacen la vida imposible hermano dice el escriturio hermano que cosme que cosme